Bueno, pues es un gusto, de veras, estamos de manteles largos por recibir aquí al vocero nacional del Partido Verde, que es el equivalente al dirigente nacional del partido, al senador Carlos Puente, y acompañado de un amigo aquí de la casa, que es Felipe Arturo Camarena, el candidato a gobernador del Partido Verde. Bienvenidos ambos y gracias por estar acá. Gracias a ti, Arnoldo. Muchas gracias, Arnoldo. De verdad, un gusto y agradecerte el que nos des la oportunidad de saludar al auditorio, al público que te sigue diariamente. Pues a mí, muy particularmente, me ha entusiasmado esta entrevista por el hecho de ver cómo está tomando el Partido Verde una situación que en Guanajuato es novedad, es inédita, no ir en alianza con el PRI, tener su propio candidato a gobernador, mientras que a nivel nacional sí pasa. ¿Cómo están procesando eso? ¿No le causa complicaciones al electorado, a los simpatizantes del partido, Carlos? Mira, qué bueno que me das la oportunidad de dirigirme a los ciudadanos y de decirles que efectivamente legislamos y hoy es una de las modalidades que podemos tener, ir en algunos lados en coalición y en otros casos no. El Partido Verde en Guanajuato tomó la decisión y quiero decirte que el Comité Ejecutivo Nacional la respetó la decisión de la mayoría de la militancia del Verde en Guanajuato. Tenían ellos un proyecto, tienen las candidatas y los candidatos para poder presentar alternativas de solución a la problemática que encuentran las familias de este gran Estado que es Guanajuato, en donde tenemos un proyecto propio y así lo desearon hacer. Creo que cuando nosotros analizamos la posibilidad de ir en coalición es construyendo un proyecto en conjunto, es donde logramos coincidir en qué es lo que queremos para el Estado de Guanajuato. En este caso nosotros analizamos y vimos la gran problemática que enfrenta Guanajuato hoy, una de ellas es el tema de seguridad. Y en materia de seguridad teníamos un militante muy distinguido, un compañero de partido, un compañero que había sido diputado federal nuestro, pero que también lo reconocíamos como un procurador del Estado, un secretario de Seguridad Pública, un secretario de Gobierno, que dio y entregó buenas cuentas en materia de seguridad pública en el Estado de Guanajuato, teniendo también experiencia a nivel federal como su procurador general de la República. Y ello nos llevó, independientemente de muchas otras cosas de la trayectoria de nuestro candidato al día de hoy, y esperemos que sea el próximo gobernador de Guanajuato, a poderlo llevar a la propuesta. Una oferta que pone el verde ante las mujeres, los hombres, los jóvenes de Guanajuato, para que lo puedan considerar. Hoy los problemas de Guanajuato son problemas serios y se deben de abordar con seriedad, con gente que tiene experiencia y gente probada. Creo que nosotros, en Felipe Arturo Camarena, encontramos quién cubría ese perfil y no necesitábamos ir construyendo, buscando alternativas. Si bien nosotros tenemos un candidato a la presidencia de la República, que otros dos fuerzas políticas también lo propusieron, reconocemos que asumimos a Pepe Mid como nuestro candidato a la presidencia de la República, un hombre apartidista, que no milita en ningún partido político, un mexicano ejemplar con una gran trayectoria profesional, una formación profesional verdaderamente impecable, con experiencia reconocida a nivel internacional y en nuestro país, pues algo que yo creo que es muy importante destacar, dos veces secretario de Hacienda, dos veces manejando el dinero a los mexicanos, y que no se le puede señalar de que se haya robado un peso. Lo cual verdaderamente en este país es de sorprender, porque más allá de colores y partidos, es algo que verdaderamente es algo que yo creo que sí. Estamos condenados a la corrupción, Carlos, ¿cómo sientes? O sea, ustedes son formuladores, ahora tú como senador, del Sistema Nacional Anticorrupción. En Guanajuato tenemos un fuerte problema, yo ya escribía también sobre eso, no más con la ventaja que aquí el gobernador tiene buena prensa, pero padecemos las mismas situaciones que a nivel nacional. ¿No es esta elección un punto central para discutir eso? A ver, yo creo que es un punto central para discutirlo, pero también para que se pruebe. Que los candidatos puedan salir, y es ahí donde José Antonio Mida ha salido a decir, a ver, vayamos a debatir de entrada el origen, de dónde venimos, qué tenemos, cómo lo hemos hecho, y cómo hemos vivido. No venir de la opacidad, con dudas, algunas cosas que se pueden señalar, y que simplemente digas, pues es la campaña negra y de ataque. Efectivamente trabajamos el Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema que verdaderamente es complejo, robusto, que tiene dientes, por decirlo, como se le comenta en el argot legislativo, pero que es algo que verdaderamente va y busca castigar la corrupción, retirar de nuestra mente, de nuestro vocabulario, la palabra impunidad. Pero para hacerlo necesitamos no solo la parte de ley, sino que verdaderamente nos podamos comprometer como sociedad. Y creo que hay muchas cosas que debemos de hacer para trabajar, pero sobre todo están mucho en usted, amiga, amigo, en nosotros, en todos aquellos que vamos a votar el próximo primero de julio, en analizar qué ofrecen, cómo piensan hacerlo, que nos lo expliquen, y es eso lo que queremos ver en los debates. Por eso se está buscando, provocando, que se pueda debatir, no solo en los debates oficiales acartonados de la autoridad electoral, sino venir aquí contigo, Arnoldo, a platicar cuál es mi propuesta en materia de desarrollo económico, de seguridad, de generación de empleo, de salud, de combate a la pobreza. ¿Qué pienso hacerlo y cómo pienso hacerlo? Porque es muy fácil prometer y decirles, jóvenes, a todos les voy a pagar dinero y todos van a tener cobertura educativa al 100%. ¿De dónde va a salir el dinero? Ah, eso es de lo que nos vamos a ahorrar de la corrupción. Pues la corrupción no necesariamente está registrada en una bolsa y no la vamos a terminar por un plumazo. Creo que tenemos que avanzar en la implementación de este sistema que va a ser poco a poco, pero sobre todo en el compromiso de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo estás viendo la contienda nacional? Y ahorita platicamos del Estado, porque también es importante. Hoy se publica una encuesta de El Universal, la más actual, la de... Ya no me acuerdo una encuesta de ahora, ¿cuál es? Verumen. Verumen, Verumen. Tercer lugar, Pepe Midi, 10 puntos abajo de Anaya. Una encuesta que hoy es de El Universal, que no nos favorece, seguida de cuatro encuestas publicadas anteriormente que nos favorecen. Yo te diría que hemos entrado a una guerra de encuestas en lo cual nos dan una fotografía del momento, según la muestra, en dónde y cómo lo aplicaron. Si nos vamos a las últimas dos elecciones que hemos vivido como país, hay un diario, El Reforma, que constantemente nos daba en el Estado de México, en tercer lugar perdidos. Y yo les preguntaré ahorita quién es el gobernador del Estado de México. Es Alfredo del Mazo. Y de igual forma nos daban como perdidos en el Estado de Coahuila y también se ganó. En el proceso electoral anterior nos daban a nosotros como ganados en Quintana Roo, en Chihuahua, en varias entidades federativas, en donde perdimos, en Tamaulipas. Y la perdimos y nos daban como ganadores. Creo que cada día es más difícil de identificar cuál va a ser el resultado tratando de adivinar. Yo lo que te diría es que nos dan una fotografía del momento. Y lo que sí vemos, vemos un país polarizado. Vemos un país que está al 50% molesto, enojado, y yo creo que con razón, en base a los excesos que vemos. Pero también yo creo que es momento de reflexionar. Que ese enojo, esa animadversión que hay en este momento a la clase política, generalizada a todos, no nos lleve a tomar esa puerta falsa. Esa puerta falsa que verdaderamente podemos caer en un riesgo de retroceso. Hay cosas que no compartimos. Sobre todo, yo te diría, es que, a ver, hablemos sobre todo más que de nombres de propuestas, de hechos. Porque el nombre, el apellido, a mí me pueden caer muy bien como personas. Pero, ¿qué es lo que están ofreciendo? El hablar de que vas a echar mano de toda la infraestructura educativa, pública y privada, para garantizar una cobertura al 100%, que de todas maneras no dan los números, si le sigues contando es lo mismo. Eso te lleva a especular si se está hablando de la estatización de la educación privada en nuestro país, que sería verdaderamente reflexionar. En proyectos de desarrollo en donde coincidimos que para que México siga siendo en materia de turismo, de movilidad a nivel internacional, que se pueda convertir en ese hub tan importante, que es el tema del aeropuerto. Un aeropuerto que además no se está pagando, que se está sacando el dinero de la bolsa del gobierno, sino están comprometidos a través de los ingresos, de los impuestos que genera el mismo aeropuerto. Creo que es una oportunidad de crecimiento y desarrollo y que llevamos muchos años discutiendo qué se debe de hacer y qué es necesario, incluso hasta por un tema de seguridad en la Ciudad de México. Hay varias cosas que verdaderamente es difícil de creer y que se antoja muy complejo el poder terminar con la corrupción simplemente porque el de arriba no lo haga. Creo que no basta con eso, se requiere más allá de un compromiso del simple presidente de la República, sino de todo un país. Nosotros buscamos y en lo nacional buscamos ir con un candidato que hoy creo, y lo puedo decir, sin temor a equivocarme, es el hombre mejor preparado en la historia moderna de nuestro país para ser el presidente de México. Esperemos contar con la confianza. La decisión es de las mexicanas, de los mexicanos que habrán de tomarla el próximo 1 de julio y nosotros, como siempre, llevar propuestas muy claras, muy concretas a lo que nos estamos comprometiendo a cumplir desde nuestro ámbito como partido político que acompañaremos en ese gobierno a Pepe Mide. En Guanajuato, Carlos. Guanajuato. Ha venido un crecimiento, se registró un crecimiento importante del partido. Guanajuato, no es casualidad que ahora vayamos solos. Tomamos la decisión de ir, de ir exactamente y precisamente como lo recordarás en esos debates en busca de la dirigencia nacional del partido con Betty, nos comprometimos a que íbamos a acatar la decisión de la militancia. La militancia decidió ir solos en Guanajuato, ir con Felipe Arturo Camarena como próximo gobernador de Guanajuato, darle esa oportunidad. ¿No tuvo que ver el candidato que escogió el PRI? Si hubiese sido otro que es progresista de la alianza o cualquiera. Déjame decirte que el candidato del PRI, compañero mío, senador, y con quien tengo una buena relación de cordialidad, de amistad, de compañerismo, antes de ello, antes de que ellos definieran, nosotros teníamos muy claro quién iba a ser el proyecto del Verde en Guanajuato. Y abiertamente lo compartimos y sobre todo, pues no es nada personal. Aquí simplemente es acatar la decisión de la mayoría. Son procesos democráticos también adentro. Ya hay una responsabilidad del Verde con Guanajuato. Tenemos un compromiso. Gobernaron más población que el PRI en la pasada, en 2015. De entrada, te digo una cosa, de entrada eso. Segundo, tenemos los mejores perfiles, encontramos mujeres, hombres preparados, pero además que no son candidatos de que me los traje de aquí o de acá. Gente que cada una de las candidatas y candidatos, cada uno de ellos, muchos tienen una historia en el partido, pero también entendimos que el partido político sirve como un vehículo para permitirle a los ciudadanos que no son militantes partidistas, poder contender también desde un partido político y no tener que ir al viacrucis de las firmas. Es por ello que tenemos alrededor del 50% de candidatos y candidatos ciudadanos que están participando por el Partido Verde, que eso yo creo que también es un tema a destacar. Nos sentimos claros y confiados para ir a ganar un buen número de municipios, un buen número de diputaciones locales y de contender de manera independiente en todo. Aquí tienes una planadora, Felipe te podrá decir, con el Partido de Acción Nacional 25 años gobernando, 27 años gobernando. Te quería preguntar esto. Mencionaste la seguridad, que no hay definitivamente ningún desacuerdo con lo que estamos viendo la mayor parte, pero hay un tema también relevante y tiene mucho que ver con ustedes, el tema ambiental. Guanajuato ha sufrido un deterioro brutal, la llegada de más industrias también ha impactado en ese hecho. Hoy tenemos un corredor industrial con índices de calidad del aire como la Ciudad de México en muchos días de este invierno. Tenemos aguas contaminadas, tenemos poca agua, tenemos basureros a cielo abierto por todas partes sin ninguna planta procesadora de basura. Bueno, una serie de cuestiones que imagino que tienen muy detectadas, ¿no? Un poco la agenda del partido. ¿Hay qué planteamientos? A ver, es muy claro. La laguna de Yuriria que gobernamos. Y acabas de decir los tres temas que nosotros tenemos como eje en materia de cuidado, protección y conservación de nuestro medio ambiente. El tema de calidad del aire. Efectivamente. Y coincidimos contigo, Arnoldo, no porque nos hayamos puesto de acuerdo, amigas y amigos, previo a la entrevista, sino es porque lo que usted también piensa. La calidad del aire. Tenemos que empezar a aplicar políticas públicas que respondan a esta problemática en materia de calidad del aire, en materia de agua, en materia de basura. Que la basura deje de ser un problema y sea una oportunidad. Vamos a legislar para crear las condiciones de poderla transformar en energía. Una energía limpia, una energía amigable, que es a partir de utilizar algo que tenemos un problema. El cuidar la calidad del agua es algo muy importante también. Y también la racionalidad de este. Sabemos que el desarrollo industrial que ha acompañado a Guanajuato, que viene de muchos años, y que celebramos que existan esa oportunidad de empleos para las mujeres y hombres de este Estado e incluso de algunos otros que también les ha ayudado a esa gente a poder tener un empleo, un crecimiento y una oportunidad de desarrollarse y de crecer. Ha sido, pero también con ello contrae muchas veces el tema de la contaminación. Tenemos que pensar en las generaciones futuras. Y para ello llevamos muchos años el Partido Verde desde el Congreso proponiendo crear la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato. Porque Guanajuato, un Estado próspero que va creciendo, que va avanzando, pues enfrenta estas problemáticas. Y desde, efectivamente, desde el gobierno, desde el partido oficial, el Azul, se han opuesto a ello. Le han archivado una vez, dos, tres, las veces que han sido necesarias. Y hoy, llegando a Guanajuato, platicando aquí con nuestro próximo gobernador, escuchamos que el candidato oficial toma la agenda del Verde, lo cual, qué bueno que estén dispuestos a copiar y a copiar lo bueno para proponer la creación de la Secretaría del Medio Ambiente. Es por eso que nuestro candidato y próximo gobernador el día de hoy le ha propuesto al partido oficial y al gobierno que lo hagamos realidad. Tenemos la posibilidad de que hoy mismo se empiecen a convocar a la comisión, dictaminen, lo lleven al pleno con los votos de ellos del azul y del verde. Hoy es una realidad que no nos esperemos... El Congreso está lleno de suplentes, pero quién sabe qué van a hacer. Que no nos esperemos a la elección, que vayamos avanzando. Ese es el tamaño del compromiso. No esperarnos a que si me das el voto entonces te voy a cumplir. Desde ahorita lo podemos hacer. Manos a la obra y vamos a empezar a cumplirle a la gente. Las propuestas aquí Felipe Arturo Camarena va a ir presentándolas en el día a día del proceso electoral de la campaña, no sólo en materia de seguridad, de desarrollo social, de desarrollo económico, de construir un gobierno diferente, sino también del medio ambiente. Dejar eso muy claro. No sólo vamos a hacer el medio ambiente sino buscamos cubrir el ambiente entero de Guanajuato. Pero no tenía a Felipe aquí como convidado de piedra. Veía una propuesta tuya en la mañana donde le pedías al gobernador Márquez que abriera la caja de sorpresas que puede ser el programa escudo desde su contratación y sus resultados. Pero es que sólo los candidatos a gobernador, no sería conveniente que todos los guanajuatenses conociéramos ese feliz. Bueno, yo creo que sí, pero primeramente quienes estamos... sentar en lo oscurito... Pero no, ¿sabes qué? Lo que ha sucedido, Arnoldo, es que tú has visto el comentario del gobernador diciendo a veces una cosa en relación al programa escudo que sí es rentado y luego ya dijeron que no, que era comprado y que entonces, bueno... Es rentado con opción con opción de compra. pero que ya había muchas cosas que sí eran del gobierno y entonces dice uno, bueno, pues como dice una cosa, dice otra, entonces que nos aclare y yo creo que él mismo aceptó que la próxima administración estatal es la responsable de saber si sigue o no ese programa tan importante que es el escudo o así nos lo pintaron. Tan caro, diría yo. Que además tan caro. Sí, y entonces por eso es que ya llamamos, yo desde luego asumiendo una responsabilidad, yo como candidato, pero invitando a que los otros cuatro candidatos de los partidos respectivos también podamos estar ahí juntos los cinco conociendo directamente por el gobernador y por el secretario de seguridad todo lo que consiste el programa y no nos estén ocultando las cosas. Y desde luego, bueno, pues ya en su momento que la ciudadanía lo conozca, yo no me opongo, eso tiene que ser transparente, yo siempre lo he dicho, es como lo de obra, ¿no? De la asignación de esa carretera, también la que ya tuvimos oportunidad de platicar, pues que los cubritos se hagan las asignaciones. Oye, no tienes que hacer cosas buenas que parezcan malas. La carretera más cara del mundo, Carlos, 18 kilómetros en 2.200 millones de dólares. Y luego a 30 años de estar explotando. Está resultando que el kilómetro de carretera le va a costar a los que paguen el peaje 6 millones de dólares. ¿Cuánto es? 6 millones de dólares en kilómetros. 6 millones de dólares. Yo te diría que ahí tenemos que avanzar y hemos avanzado en materia de transparencia y yo creo que son de los logros que empezamos a tener y que verdaderamente se tiene que socializar. En cuanto a la propuesta de hoy, del programa Escudo, yo creo que es importante que se puedan reunir a aquellos que aspiran a gobernar el Estado de Guanajuato conocerlo de primera mano y entendemos que al tratarse de un tema de seguridad, bueno, pues hay cosas que efectivamente no puedes salir pero si trae la contratación un tema de transparencia. Decían que hasta a una penalización había hacia gobierno del Estado en caso de que no continúes contratando los servicios de esa empresa que es muy lamentable porque no solamente es Guanajuato donde viene prestando ese servicio la empresa Segurtech sino a nivel nacional creo que son 5 o 6 estados más y en donde tenemos y entre ellos la Ciudad de México, Carlos, en donde tienen problemas muy severos. Entonces, por eso es conocer, o sea, la verdad de las cosas, Arnoldo, no estamos ocultando nada pero por cuestiones de seguridad también es importante pues que en cierto momento ciertas cosas, no el gasto ni eso, eso sí tiene que ser muy transparente pero sí cuidar aspectos de seguridad desde luego que son muy importantes por la misma seguridad para Guanajuato. Y aprovechando tu tiempo, Carlos, con Felipe podemos seguir platicando en otras ocasiones. Muchas gracias, Arnoldo. Yo te quería preguntar esta propuesta que hicieron el partido Verde y el PRI que creo que está en comisiones ya aprobada para regular el gasto publicitario lo que viene siendo un debate desde que Artículo 19 planteó esto como un recurso ante la Corte, un amparo ante la Corte que recibió el respaldo del Pleno de la Corte para que se legisle en materia de regulación publicitaria. Guanajuato no es la excepción, también aquí se maneja discrecionalmente el tema y bueno, siempre el punto de fondo con esto te dejo la palabra a ti es que no se use como un regulador de la opinión pública desde el gobierno para castigar a quienes ejercen opiniones contrarias al gobernante en turno y premiar a los que van de la mano con ellos lo cual genera un daño a la opinión pública. Totalmente de acuerdo y mira, yo lo que te diría primero es que nosotros tenemos el claro compromiso de que avancemos en esto, efectivamente se avanzó en la Comisión de Gobernación en la Cámara de los Diputados con los votos del Revolucionario Institucional, del Verde y de Morena, también ellos lo acompañaron, hubo audiencias públicas, se escucharon a muchas organizaciones, a todos aquellos que tienen algo que opinar. Creo que hace ya varios años, al menos en el Senado de la República, hace cinco años y poquito más de cinco años hemos venido trabajando en la modalidad de un Parlamento abierto, escuchar a todos aquellos ciudadanos, organizaciones que se manifiestan que tienen algo que expresar por la legislación. Lo que buscamos en hacer en esta parte de ley es sobre todo una mayor transparencia, dejar muy claro cuál es el marco legal de cómo deben de actuar, quiénes serán los sujetos obligados a ello y con toda esta transparencia que se obliga a dar es precisamente para evitar lo que dices. Creo que ya nos hemos equivocado en ocasiones anteriores y ahí te puedo decir cuando hicimos la reforma política de limitar a que los partidos políticos pudieran contratar a los medios, a ustedes aquí en Zona Franca o a cualquier una televisora o una estación de radio y que simplemente se quedaran con los tiempos oficiales. Bueno, la realidad de esto es que sirve de poco, creo que mejor lo que teníamos que buscar era que se hiciera de manera equitativa y con una total transparencia. Hoy hemos avanzado mucho, hoy los medios alternativos, las redes sociales nos permitan que se difunda todo y más rápido incluso y quizá con un mayor alcance y penetración que si sale una nota en televisión abierta a nivel nacional. Es ello lo que va a compensar, pero sí necesitamos un marco jurídico claro de actuación para que no siga pasando justamente lo que dices, para que no se use o se aplique. Como decimos a veces fuera de cámaras la ley del garrote, no te portas bien, ahí te toca premio y contratación, te portas mal y es palo y entonces no te voy a dar porque de esa forma creo que nosotros estamos logrando crear un marco jurídico de actuación para el gobierno. Gobierno, que el gobierno federal que va a aplicar esta ley no sabemos quién va a ser a quien le va a estar siendo de utilidad esa legislación a quien gane. En las entidades federativas que van a disputa en este momento como lo es Guanajuato, pues ya ahí será Felipe Arturo quien tenga que padecer esta nueva legislación federal y que se pueda hacer. Yo te diría hay recibido críticas como siempre es difícil construir las unanimidades, es difícil tener el 100% de coincidencia, lo que yo sí te digo es que no se ha hecho pensando al inicio de un gobierno en donde vamos a ejecutarla y vamos a utilizarla como una herramienta de coacción política, no, lo estamos haciendo al término de un mandato de gobierno de la república, de gobierno federal en donde yo creo que eso también despeja toda duda de que pueda haber a quién le va a ser útil a partir de cuándo. Si esta se diera de la forma más ágil y oportuna la publicación se hiciera más ágil, esto tendría efecto después ya del proceso electoral, en consecuencia pues difícilmente te puedes beneficiar o perjudicar en cualquiera de esta ley. Lo que queremos es que exista una máxima transparencia y que verdaderamente le dé utilidad a quien esté desde el gobierno de operar con toda claridad y verdaderamente que todo mundo pueda saber pero que tú también como obligado tengas muy claro cuál es tu margen de acción porque hoy tampoco está delimitado. Entonces, eso te lleva y te permite, exactamente, te permite excesos. Creo que hay cosas que verdaderamente tienen que dejar de existir yo creo que tenemos que ir a ser más abiertos que verdaderamente los tiempos oficiales y esa es una posición que el Partido Verde la ha tenido siempre que los tiempos oficiales estén para el servicio verdaderamente del Estado. Nosotros no lo compartimos que deben de estar al servicio de los partidos políticos, no, verdaderamente para las causas que requiere el Estado mexicano y los partidos políticos dentro de su prerrogativa que tiene pues que salieran a gastar. Ese es otro tema pero si tú lo ves termina siendo parte de lo mismo de esa propaganda que si lo hacemos más claro y más abierto pues también afectamos menos a los medios de comunicación que muchos los que tienen una concesión pues no tienen también por qué ponerle sus tiempos. Creo que es algo es una postura muy nuestra y que verdaderamente estamos respaldando pues a una industria una industria que hoy nos permite hacer nuestro trabajo político electoral porque hoy estando nosotros aquí contigo estamos llegando a miles y miles de mujeres de hombres de jóvenes que nos ven nos escuchan y pueden tomarlos en cuenta o no ustedes son el vínculo porque hoy recorrer casa a casa colonia por colonia comunidad municipio todo un estado es verdaderamente complejo es verdaderamente complejo recorrer un municipio para ser alcalde de León pues es un reto en 60 días es difícil poderlo hacer requerimos de ustedes de los medios de comunicación y que agradecemos a Zona Franca a ti a Arnoz lo que nos es la oportunidad de dirigirnos al auditorio con esta apertura que tienes para todos y sobre todo con la libertad que nos permiten de expresar de expresarnos a todos los ciudadanos dicen que no contestas las preguntas y que le das vueltas bueno aquí siempre pasamos los comentarios muchas gracias te pregunto cuando viene MID a Guanajuato en un acto político del partido verde fíjate que precisamente estamos en coordinación ahorita con la agenda de PP para los eventos que serán del verde yo creo que tendrá que ser un poquito más adelante que nosotros lo podamos coordinar y ya tener una fecha en firme como toda campaña se va ajustando para varias cosas pero tenemos claramente ese compromiso de si tener alguna presencia algún evento como verde no va a generar roces con el cristo a ver yo te diría que no le están robando votos al tener el mismo candidato presidencial yo te diría que nos complementamos en un proyecto presidencial y nos diferenciamos en la parte local hemos avanzado cuando nosotros legislamos en cuantos estados vas a decir mira vamos solos en Guanajuato vamos solos en Jalisco en Tabasco en Morelos en Ciudad de México y en Puebla es una idea de que ya el partido verde pueda caminar y vamos en coalición en Yucatán en Veracruz y en Chiapas el verde hace mucho que puede caminar solo yo creo que más bien lo que hemos ido logrando es que la militancia se sienta segura convencida de que quiere participar de que tienen los candidatos de que tenemos un proyecto propio y siempre estamos abiertos a sentarnos con todos los partidos políticos a buscar un proyecto de gobierno entendemos que si desde la mesa llegamos una mayoría y construimos un gobierno de coalición pues vamos a tener un mayor respaldo social un mayor consenso y será en ocasiones más fácil de dar resultados pero cuando no se logran estos y cuando cada quien tiene proyectos y hay cosas en las que no logras coincidir y ponerte de acuerdo bueno pues simplemente lo llevas y es una oferta también en esta diversidad yo creo que gana el electorado hay ocasiones que dicen que son muchos partidos políticos pero bueno pues existen los que nos ha permitido las coaliciones generan tres se van acotando en lo presidencial coincidimos con otras dos fuerzas políticas en Guanajuato para todo lo demás vamos de manera solo con nuestras candidatas y candidatos pues agradecerles y de invitarte la próxima vez que estén en Guanajuato con mucho gusto a seguir continuar el diálogo te parece muchas gracias te agradezco la oportunidad de que nos nos vemos pronto gracias un debate aquí como se propone Carlos a candidatos locales aquí estamos con mucho gusto gracias yo regreso en un momento